Nerva ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con una marcha por la igualdad real ya desde la puerta principal del ayuntamiento donde se ha dado lectura a textos correspondientes a los primeros premios del segundo concurso literario Laura Luelmo organizado por Elías Vázquez Díaz hasta Talleres Minas, donde han cogido el tren turístico de Fundación Río Tinto para conocer el nuevo producto del paquete minero Marte en la Tierra. En primer lugar pues dar las bienvenidas a todas y a todos, me alegra ver que hay este año bastantes hombres por aquí con nosotros y bueno felicitaros a todas, pero bueno felicitaros no por ser mujer, que no sé por qué muchas veces nos identifican con felicitarnos por ser mujer sino por ser mujeres que un año más estamos aquí reivindicando y luchando como el resto del mundo va a ser hoy. que nos feliciten por ser mujeres reivindicativas y luchadoras, no por ser mujeres porque madres nos levantamos todos los días, trabajadoras somos todos los días, entonces que nos feliciten por ser mujeres reivindicativas y luchadoras. En un principio y en la organización teníamos previsto por la lectura de manifiestos, pero bueno ayer asistimos al Instituto Márquez Díaz, a su segundo concurso literario Laura Luelmo y la verdad que se leyeron textos muy muy bonitos y son testigos las asociaciones de mujeres que me acompañaron y bueno se nos ocurrió la idea pues de que esos textos le diéramos hoy voz aquí, que nos escuchara el pueblo y para eso pues nos acompaña el delegado de estudiantes del Instituto, el cual se lo agradezco en el arma porque hoy tienen huelga, él no debería de estar ni aquí pero está hoy con nosotros, entonces pues agradecértelo, agradecerse al Instituto, que cedió el que él leyera hoy aquí. Sin más pues le paso la palabra y veréis los textos tan bonitos que cada vez se leyeron. Estos fueron los premios del segundo concurso literario Laura Luelmo de participación local en el ámbito de primero a tercero de la ESO. El primer premio fue para Amelia Mayorgar Arrayaz de primero de la ESO con su texto Carla. Su texto es un diario con las vivencias de una chica que está buscando contra viento y marea un centro de gravedad familiar y personal. Leemos un extracto. Desde el instituto me han ayudado y he conocido a una trabajadora social que se llama Lucía. Me ha contado que puedo vivir en un sitio mejor y con una familia que me podría ayudar a cambiar. He ido también con otras chicas a un lugar donde podemos hablar unas con otras de nuestras experiencias. Al hablar con ellas me he sentido libre, porque todo el vacío que tenía dentro se ha ido llenando poco a poco gracias a los lazos que he hecho. He coincidido con una chica que se llama Carmen, que tiene una situación como la mía. Pero ella tiene hermanos más pequeños y tiene que ayudarlo con sus tareas y a relacionarse con el mundo que hay más allá de su habitación. Muchas veces pienso que ningún ser humano se merece vivir así, pero las personas somos como somos. De participación local, de cuarto a segundo de bachillerato, el primer premio fue para Miriam Bermejo Nieto, de segundo de bachillerato, con su texto Por ser mujer. Su texto es una poesía que grita suavemente desde la mirada femenina lo que la razón no debería permitir en ninguna relación humana. Se titula Por ser mujer. Gota a gota va cayendo. Gota a gota va mimando sin parar. No vales, no llegas. No puedes, no tienes. No, no y no, la palabra que poco a poco va cambiando su vida. Que nadie vea, que nadie oiga y que nadie sepa. Lo que sufre es por ser mujer. Siempre el mismo pensamiento. Es normal, le pasa pronto y después me quiere, me mima, me ama. Así poco a poco va perdiendo su personalidad. Su fuerza, su ánimo. Se rinde, se entrega. A unas le quitaron su vida, otras siguen su martirio. Levantemos nuestra voz. Que no siga esa esclavitud entre algodones. Que la dignidad de la mujer nadie pise, nadie robe. Que estén limpias las veredas y rectos todo el camino. Que no se corte por mujer, a ninguno su destino. Una mujer es siempre sendero, faro y guía. De participación provincial de primera a tercero de la ESO, el primer premio fue para Andrés Luengo Barrido, de tercero de la ESO del IES Rodríguez Estrada, de San Juan del Puerto, con su texto El monstruo. Su texto es un testimonio desgarrador, sobre todo por su extracto vocabulario. Lo que iba a ser la crónica de una muerte anunciada, pero acaba bien, afortunadamente. Esto, como sabemos, no siempre sucede. Leemos un extracto. Recuerdo perfectamente el detonante, la chispa que prendió la mecha e hizo explotar la más dañina de las bombas. Era un sábado por la mañana. Había recibido un mensaje de una amiga a la que hacía mucho tiempo que no veía, y me invitaba a tomar algo. Acepté enseguida y aunque solo fuese para evadirme de mi casa y de mi marido. Con una amplia sonrisa en el rostro, me encontraba frente al espejo del baño alisándome encrespado cabello negro como la jabache. Sentía una inquietud de realizar algo nuevo y salir de la monotonía. Emperinfollarme y verme con otros ojos. No descuidada y con un moño mal hecho. Estaba perdida en mi mente, a la par que tatareaba una canción. Hasta que mis ojos se posaron sobre el reflejo que el espejo me confería. Todo mi cuerpo se estremeció. Del ámbito de cuarto de la ESO a segundo de archidrato, el primer premio fue para Adriana Rodríguez González, de cuarto de la ESO del Instituto Safa Funcadia de Huelva, con su texto Testimonio vivo. Su texto es prosa poética, a veces parece verso libre. Utiliza recursos estilísticos tradicionales, anáforas, paralelismos y repeticiones, pero encierra una profundidad que pellizca como la buena literatura. La leemos. Ella creyó estar muerta desde el instante en que sus ojos se cruzaron con su sonrisa. Ella también sonrió, pues sintió la necesidad de hacerlo. Pero no en el momento en el que se dio cuenta que una sonrisa tiene infinitos significados, desde la más alegre bienvenida hasta la más triste despedida. Ella sonrió, pero no cuando sus palabras atravesaron su corazón como un millón de las más afiladas agujas. En ese momento sonrió, sin embargo, no lo hizo cuando no supo distinguir si los suyos eran los gestos más bonitos del mundo o el último beso de Cuba. Sí, en esos instantes sonrió, pues sintió la necesidad de hacerlo. Pero no lo hizo desde entonces, nunca se había sentido igual. Todo le dolía, no mentalmente, no físicamente, solo dolía. Ella creyó estar muerta, pero llevaba días sin hablarse. Sabía que no le podía pedir lo infinito a aquel mortal, pero quería estar enamorada de alguien que lo estuviese de ella. Puede que él lo estuviera, pero se dio cuenta de que nada era igual desde el instante en el que sus miradas se cruzaron y los gritos se convirtieron en golpes sin cesar. Y había un millón de cosas que quería decirle en estos precisos momentos, pero no tenía suficiente tinta para que él pudiera leerlos. No abarcaba todo lo que había en su mente, la tormenta de su alma, pero son aquellas las palabras con las que no la dejaban dormir. Es todo lo que había vivido que no la dejaba vivir más. Sin embargo, todo aquello paró, pues amarte era fácil, lo tenías todo. Lo difícil fue dejarte, cuando tu amor se convirtió en gritos que se clavaban en mi corazón como un millón de agujas aspiradas. Lo difícil fue mirarte a los ojos mientras tus puños se hundían en mi piel. Lo difícil fue verte murmurar, lo siento, con mi cuerpo bañado en sangre. Tu mirada cabizbaja, noté por dentro que te arrepentías. Sin embargo, tus puños los desmentí. Me miraste una lágrima corriendo por tus mejillas. Rogué que tus ojos se apartaran de mí, porque si cruzaban con los míos te creería. Y sé que puedes hacerme olvidar todo mi dolor con una palabra. Pero no, si te perdono, mis lágrimas no lo harán. Y por mucho que me cueste admitirlo, nunca te he dejado de mar. Así que no, lo difícil no fue amarte, fue dejarte. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Eifio, por tu implicación siempre, que te necesitamos estar aquí. Y es de agradecer que alguien con tu juventud sea tan comprometido. Tenemos que seguir reivindicando el 8 de marzo. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por vuestros derechos. Hoy en día, que parece que todo el mundo quiere reescribir la historia, que hablan de que esto está, pues, ya agostado, que no es moderno el seguir reivindicando el Día de la Mujer, creo que hay que hacerlo más que nunca. Porque hoy en día, que cada día vemos como en las redes sociales se lanzan mensajes de odio, que parece ser que mentir es la moda, que además se pretende hacer creer que la igualdad existe, estamos dando pasos hacia atrás, si no lo creemos. Por lo tanto, tenemos que seguir reivindicando esa desigualdad de trato favorable a la mujer. Porque, Nervenza, Nervense, no hay mayor desigualdad que tratar igual a los desiguales. Y desafortunadamente, esa igualdad para la mujer aún no ha llegado. Todos los indicadores así lo apuntan. Por lo tanto, tenemos que seguir reivindicando este día. Y cuando de verdad se consiga esa igualdad real, hay que seguir celebrando el día 8 de marzo. Porque los derechos hay que seguir luchando y conquistándolos día a día. Creo que lo estamos viendo a diario. Todos estamos viendo cómo se invadió Ucrania de manera impune. Se está haciendo sufrir a un país cuando aquí todo el mundo pensaba que, bueno, que Europa no volvería a estas cosas de la guerra fría y, en este caso, ya de la guerra activa. Por lo tanto, los derechos hay que seguir luchando y conquistándolos día a día. Y no debemos de bajar la guardia nunca. Por lo tanto, Nervenza, Nervense, feliz día de la mujer. Este mismo día, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, ya por la tarde, en el patio de la SEPED-A de la Frigolet, ha tenido lugar la inauguración del mural Mujer, Educación, Vida, subvencionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además de la lectura de textos elaborados por las alumnas que han finalizado con una merienda en la Sociedad Centro Cultural. En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. Sirvan estas palabras de la actriz inglesa Helen Mirren para daros las buenas tardes y las gracias por acompañarnos en esta tarde del 8 de marzo. Bienvenidos a Antonio Atala, alcalde de Enerva, señora directora, ascensión Castaño, señora inspectora, Carmen, concejala del Ayuntamiento de Enerva, alumnos y alumnas de la SEPED-A de la Frigolet. El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los logros alcanzados, quedan muchas injusticias por superar. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos de tener opción de disfrutar de idénticas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y talentos. No podemos olvidar a las mujeres rurales, mujeres con discapacidad o migrantes, ni a aquellas a las que la violencia machista ha silenciado. En definitiva, a todas las que en algún momento han sufrido la discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Es nuestro deber como instituciones educativas propulsoras de una sociedad más justa y equitativa seguir luchando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres todos los días del año. Este curso, nuestro centro lleva a cabo una nueva actividad. Hemos buscado algo diferente, que fuera más allá de lo habitual, que provoque, motive y sensibilice. La sépera de la Frigolet lleva con honor y orgullo el nombre de una mujer valiente, luchadora, solidaria, participativa, sencilla, artista y muy humana. Adela fue alumna, maestra, compañera y sigue siéndolo todo, porque su recuerdo sigue tan vivo como su innegable legado. Habría que contar cómo ponía sus maravillosas habilidades a disposición de todas aquellas personas que quisiesen aprender. Y cómo, haciendo galas de una inusual entereza, asistió a sus clases hasta el final, impartiendo su maestría con la grandeza de lo excepcional, con la normalidad de lo cotidiano. Tendría que dejarse escrito que fue un grupo de alumnas las que desde el cariño, el aprecio y la admiración, promovieron que este centro educativo pasase a llevar su nombre. Este mural que hoy inauguramos, que lleva por nombre Mujer, Educación, Vida, te representa a ti, querida Adela, en primer lugar. Y a todas las mujeres que han pasado por estas aulas, enseñando y aprendiendo, dejando su impronta, su sello, y haciendo posible con su esfuerzo, durante cerca de 35 años, el milagro de la educación de personas adultas. Después de valorar las diferentes opciones, hemos optado por el retrato de una mujer anónima, leyendo plácidamente a la luz del sol, en un amplio mural a la entrada de nuestro oblario, en la pretensión de unificar en una misma propuesta de arte y la cultura como innegables señas de identidad de Nerva, y Mujer y Educación como pilares indiscutibles de nuestra labor diaria. Todos estos conceptos desembocan en la palabra vida, porque no hay nada que esté más unido a la mujer que el significado de vida. Vaya nuestra felicitación y agradecimiento a Víctor García y Carolina Carmona, una joven pareja de artistas onubenses, cuya obra estrenamos esta tarde con la ilusión de que sea del agrado del pueblo de Nerva, a quien dedicamos y dirigimos todas y cada una de nuestras actividades culturales. Es necesario también mencionar que esta propuesta artística no hubiera sido posible sin la participación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Nerva, que al igual que la sépera de la Frigolet, ha conseguido una subvención del Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad, al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sería injusto escribir un renglón más, sin proclamar a los cuatro vientos, que el alma de la educación de personas adultas de Nerva son las mujeres. Esas mujeres que conforman más del 90% del alumnado. Muchas de ellas acudieron buscando aprender, después de todo, a una vida de ninguneo y sacrificio, en la que fueron apartadas de la vida social, de las decisiones y, por supuesto, de la enseñanza, persiguiendo, tal vez, el deseo de Gandhi, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Algunas llevan muchos años acudiendo, persistiendo a pesar de haber alcanzado las metas educativas en aquellas materias en que querían formarse. Y, sin embargo, siguen aquí, cada tarde, porque entre estas paredes encontraron la amabilidad, la amistad y la relevancia que se les negó a lo largo de los años. Intentando ser más claros, podríamos decir con absoluta certeza que no es que el centro se haya convertido en su casa, es que ellas son las éperas de la frijolet y, sin su presencia, no hubiese sido posible que hoy estuviésemos celebrando este nuevo y esperanzador 8 de marzo. Podríamos contar cómo detrás de cada clase hay una historia y detrás de cada una de esas historias están los hombres y mujeres que conforman esa familia educativa que hemos sido capaces de moldear por el paso de los años. Termino con unas palabras que aparecieron en la revista Nervae, escrita por mi gran amigo y exalumno de nuestro centro, José Luis Lozana. Distintos maestros, diferentes alumnos, desiguales realidades se unen en este centro con la legítima aspiración de la enseñanza permanente, de la convivencia y el compañerismo verdadero, cimentando su inigualable tesón sobre la certeza de estar contribuyendo a la historia social y educativa de esta tierra, cada vez que cada tarde se abren sus puertas. Felicidades a todas las mujeres del mundo. Bueno, pues antes que nada lo que es expresar una vez más mi alegría por estar entre vosotros, entre vosotros y vosotras, que sabéis que siempre que puedo me paso por aquí y que después de dos años que esta pandemia nos ha tenido tan separadas y tan metidas en casa, pues podemos otra vez compartir. Así que esperemos que también antes de que termine el curso pues tengamos, podamos otra convivencia que tenemos prevista en Valverde con la historia del teatro que tenemos todavía pendiente. También agradezco a mis alumnas de Valverde que me han acompañado. Luego tenemos una convivencia entre Valverde y Nerva y demostrando que pues como todo lo que ha dicho Juan Carlos es una realidad, es una realidad en Nerva y es una realidad en cualquiera de nuestros centros. Así que, pues eso, muy agradecida de que me hayáis invitado y de poder compartir un ratito con nosotros. También le doy las gracias con una vez más al alcalde que siempre está dispuesto a ayudarnos en el centro y por supuesto a Carmen que es una inspectora como ninguna, como ninguna. Lo tengo que decir de verdad y con muchísimo sentimiento. Así que pues nada, os voy a dirigir unas palabras aunque después de lo que ha dicho Juan Carlos, poco queda ya. Venga. Bueno, hoy es un día desde luego para reflexionar 8 de marzo, sobre todo para reflexionar dónde estamos, dónde estuvimos y hacia dónde queremos llegar. si analizamos el papel de la mujer en la sociedad no podemos nada más que reconocer que son muchos los logros conseguidos tanto a nivel familiar como social, cultural y laboral. Y hay que reconocer estos avances gracias a la labor incansable de hombres y también de mujeres y también de hombres por conseguir un mundo más igualitario donde nacer hombre o mujer no sea un rasgo de desigualdad. Desgraciadamente, esos avances no son los mismos en todos los lugares del mundo, ni siquiera en todos los trabajos o sectores de la sociedad. Son muchos los que siguen creyendo que las mujeres hemos nacido exclusivamente para cuidar de la familia, para tenerlo todo limpio y ordenado y cuidar de que todo marche bien en la casa tanto a nivel familiar como de cuidado, siendo prácticamente invisible en otros aspectos de la sociedad. Seguimos desgraciadamente sufriendo una violencia de género que desangra familia, amistades, pareja y que nos hace reflexionar continuamente sobre el modelo de sociedad que queremos y los valores que queremos transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero hoy no es un día para hablar de violencia, eso fue el 25 de noviembre, sino de esperanza y de ilusión por todo aquello que podemos conseguir trabajando todos y todas juntos y para ello la educación es primordial. Y estamos en una modalidad educativa, la educación permanente, donde la educación de la mujer se escribe con mayúsculas. Pues si de algo nos tenemos que enorgullecer tanto del profesorado como del alumnado es de la importancia que la mujer ha tenido y tiene en todos nuestros centros. Por ello dedicamos este año el Día de la Mujer a la educación y a la igualdad cogidos de la mano. Es la mujer la protagonista de nuestros planes, la que participa, la que da vida a nuestro centro, la que se acerca sin complejo a saber más o a reconocer que no sabe y que necesita aprender. El hombre se va acercando cada vez más a nuestro centro y por ello queremos que la palabra igualdad y educación una a todos, a hombres y a mujeres y nos acerque a la única realidad que no podemos obviar. Nacemos hombres y mujeres en igualdad y es solo la sociedad la que termina dividiendo y asignando roles que nos rompen y nos discriminan. Trabajemos pues todos juntos para que el presente y el futuro de hombres y de mujeres sea el que cada uno se marque de acuerdo a sí mismo y no a que la sociedad le otorgue o le asigne. Muy buenas tardes a todas y a todos por asistir a este acto del día 8 de marzo día internacional de la mujer. Me voy a quitar que me dicen que no me escucho tan mal. Que digo que bienvenido y bienvenida a este día 8 de marzo. En primer lugar agradecer al responsable de la sérpera de la Frigolet la idea que junto con la concejala del área de política de igualdad del Ayuntamiento de Nerva han tenido de plasmar este mural aquí. Ya es el segundo que tenemos parte de Vázquez Díaz y espero que no sea el último tampoco porque creo que están teniendo muy buena acogida porque al final tanto aquel que está cerca del museo que es Vázquez Díaz como aquí pues están representando fielmente lo que es el sentir y la idiosincrasia de este pueblo de Nerva. Agradecer a la directora de Asensión que esté aquí también tú siempre cada vez que te llamamos está y a la inspectora que haya venido a acompañarnos porque también tiene que saber que aquí la educación permanente es algo que el Ayuntamiento siempre ha apostado y que siempre va a seguir apostando por ello porque creemos y sobre todo enlazándolo con el día 8 de marzo Día de la Mujer que esta mañana en la marcha que han hecho hacia la visita de Marte en la Tierra que espero que os haya gustado que es una cuestión que se ha llevado trabajando durante mucho tiempo para ponerlo a punto y creo que la Fundación Fritín lo ha hecho bastante bien pues al final hace que sea un día donde esto que estamos ahora aquí viendo pues venga a reflejar lo que yo decía esta mañana de que hay que hacer políticas desiguales los centros de educación permanente han venido a compensar esa desigualdad sobre todo que ha tenido la mujer por eso dice Juan Carlos lo que la mayoría del alumnado es mujer porque con eso vemos que partíamos de una tremenda desigualdad y que este tipo de centros con estas políticas que hacen que esa desigualdad al final termine convergiendo en más igualdad con el que sí ha tenido y que tenía en décadas pasadas más oportunidades que era el hombre para formarse porque era el que tenía el cabeza de familia porque era el que tenía al final que hacerlo la mujer daba igual pues este tipo de políticas al final eran esas políticas desiguales a las que yo me refería esta mañana cuando he estado dirigiendo unas palabras por lo tanto hay que seguir apostando y me parece muy bien el que al final como dice este año sea la educación en el día de la mujer el hilo conductor porque la educación al final un pueblo con altos niveles de educación es un pueblo libre porque sobre todo a los ciudadanos les hace tener una cosa muy importante que es tener conciencia crítica conciencia crítica para que no nos dé igual lo que nos digan ni las cosas que nos cuenten sino tener capacidad para discernir lo que está bien lo que está mal lo que está igual lo que es igual y lo que es desigual por lo tanto vamos a seguir en ese camino por lo tanto tenemos que seguir ahondando en esas políticas desiguales hacia la mujer para que al final tengamos que celebrar como decía esta mañana el día de 8 de marzo como recuerdo algo que pasó y no algo que queremos conseguir como recuerdo o como conmemoración de que hemos conseguido la igualdad y no seguir todos los años al final queriendo alcanzarla tenemos que seguir tenemos que seguir ahondando tenemos que seguir luchando para que no reescriban la historia para no volver atrás que ahora mismo hay bastantes corrientes involucionistas en nuestro país diciéndonos que lo del pasado era mejor y yo creo que sobre todo las que tenéis más años probablemente sepáis que eso no es así por lo tanto vamos a seguir luchando vamos a seguir reivindicando el día 8 de marzo y vamos a seguir educándonos porque eso nos va a hacer mucho más iguales y mucho más libres muchas gracias y feliz día 8 de marzo buenas tardes estoy un poquito nerviosa me se va a robar hoy estamos aquí hoy estamos aquí para celebrar el día de la mujer y para inaugurar este hermoso mural que todas las mujeres lo hemos reflejado bien la mujer es una de las cosas más bonitas que Dios creó porque sin ella no había humanidad ni había belleza para mí la mujer es un ser muy valiente y con mucha fortaleza aunque siempre no hay tan dicho el sexo débil solo hay que echar la vista atrás de unos años y ver cómo trabajaba sin tener recursos para sacar a su familia adelante y estaba con carbón lavaba el arroyo iba caminando a todos sitios pedían fiar para que sus hijos pudieran comer era grande administradora hacía de todo hasta de psicóloga se le pasaba la vida sin disfrutar solo trabajo y sin conocer el mundo no tenía posibilidad de viajar solo algunas podían ir a huelva y era para ir al médico me siento muy orgullosa de esas mujeres y sobre todo de mi abuela también tengo que destacar la mujer de la actualidad que sigue luchando por la igualdad por último quiero dar la gracia a la escuela de adultos y ahora me siento realizada como persona y como mujer digo esto para la mujer hoy que es el día 8 de marzo todo el mundo piensa en personas que son las más destacadas en sociedad cultura deporte por desempeñar diferentes cargos en los pueblos y fuera de su pueblo yo no le quito sus méritos yo le digo pero yo creo que hay muchas mujeres que desempeñan en casa muchas labores que por el vestido les toca vivir silenciosamente en su casa y nadie la tiene en cuenta por ejemplo cuando tienes un enfermo de larga y difícil de enfermedad saliendo de antemano donde se va a tratar pero tú en ese momento no piensas en eso sino que quieres hacer que esas personas estén mejor lo mejor que puedan dentro de sus habitaciones solo piensas en ellos porque esas personas saben que te necesitan para todo las 24 horas del día tienes que seguir para adelante con tu familia estando siempre optimista para no derribarte y que esas personas que conviven en la familia estén todos bien aunque el peso no está en la mujer pues los padres están en el trabajo y los hermanos guiando trabajando somos las sacrificadas y podemos usar a un trabajo y mucho menos salir o entrar libremente porque tiene que contar con esta persona que te necesita pues si no que sería de ella yo creo que hay muchísimas mujeres y porque una causa por otra que no tienen ese reconocimiento igual que las demás personas y en el mundo hay muchas mujeres que sufren este trabajo a diario llevo toda mi vida luchando por una igualdad hay que lo llamar de otra manera para mi es igualdad no hay seres superiores hay seres igualitarios que en su forma de vida serán hombre o serán mujer pero a la hora pero a la hora de luchar no yo con esto de la educación diría una cosa ustedes no recordáis que cuando éramos la mayoría de las que estamos aquí en Mingo le preguntaban a los varones ¿qué vas a estudiar? y a nosotras nos preguntaban ¿con quién te vas a casar? eso es desigualdad eso está muy mal desde que entramos mi familia mi esposo mi hijo y yo en Sevilla corría pues principio de los años 70 yo ya asistía a una librería que hay al costado de la catedral de Sevilla que hemos encontrado en la calle que era de la mujer Alfonso Guerra allí en secreto muy en secreto ya exponíamos cuál era nuestra forma de vida en principio se luchaba por la igualdad del trabajo la igualdad salaria hoy se lucha por muchas más cosas y estar para mí magnífico que se luche por una educación si tenemos educación seamos hombres seamos mujeres vamos a estar preparados para hacer cualquier tipo de cosas yo creo que eso es lo que esperamos y que gracias a Dios también hay muchos hombres no todos son maltratadores hay muchos hombres que nos acompañan hay muchos hombres unidos a nosotros por favor mujeres no casarse y las que sois más jóvenes y tenéis hijos por favor educarlos en ese conocido igualdad eso ya la palabra es preciosa y los hechos más hoy decía la ministra de igualdad Irene Montero decía en el trabajo que no hay fijos es donde hay más mujeres trabajando de cuatro personas hay tres ¿por qué? porque a veces oímos las cosas y no nos paramos a analizar pues muy fácil porque la mujer tiene que salir al rato a trabajar al rato a su casa al rato a cuidar eso es criminal ¿por qué? vamos a luchar por la igualdad vamos a luchar por la asociación de ideas vamos a luchar por una educación digna y por poder seguir haciendo lo que la mujer ha hecho toda la vida sin saber sin estar preparada pero siempre ha cuidado de la cesta de la compra de la salud de sus pequeños y de sus mayores hasta de la del marido lógicamente de tener una alimentación sana por favor no interesa cada vez debemos de hacer mal yo yo que me pongo mala yo no puedo y guardar y guardar y guardar y mientras no nos olvidemos de aprender las actividades programadas en el seno del consejo local por la igualdad en colaboración con los centros educativos de la localidad minera Cruz Roja Heracis y Solidaridad Intergeneracional continuarán durante los próximos días con diferentes charlas informativas representaciones de teatro y diferentes talleres bajo la organización de la asociación con solidaridad intergeneracional